Más de 100 estudiantes del municipio de Nariño no cuentan a la fecha con un docente para el área de español. Se trata de los estudiantes de los grados noveno, décimo y once de la institución educativa La Inmaculada, quienes desde el inicio de año académico 2019 han manifestado la necesidad de un profesor de lengua castellana y un mes después del avance del calendario académico, siguen sin docente para esta área. Según Juan David Sánchez, docente en el corregimiento de Puerto Venus y quien ha tenido mucha cercanía con los estudiantes de la institución educativa La Inmaculada, el número de estudiantes ha incrementado y hay una sola docente que alcanza a cubrir únicamente los grados inferiores de sexto a octavo. De acuerdo a lo explicado por el docente, el rector de la institución ya dejó todo en manos de la Secretaría de Educación Municipal y son las gestiones necesarias manifestando la necesidad. Por otra parte, el alcalde de Nariño, Carlos Arturo Marín, explicó que es una situación que desde la Secretaría de Educación Municipal se está manejando con el fin de lograr una plaza más de español. Abro comillas, no queremos horas extras para suplir las necesidades, necesitamos otra plaza y estamos tratando de conseguirla, cierro comillas, dijo Marín. Frente a esta situación, los estudiantes tienen programado realizar un plantón la próxima semana para manifestar la urgente necesidad del nombramiento de un nuevo docente.